Y de repente fue así, sí, sí, pensé toda la noche en ti No te quise mirar, ¿por qué me hace mal? Tanto sobrepensar, y por supuesto pues sí Bienvenidos y bienvenidas a Acorde Intermitente, el programa donde las historias y la música son las principales protagonistas hablando de historias. Hoy os traigo una que, bueno, luego se lo contará a nuestro invitado, pero a mí me ha marcado bastante, pues tanto personalmente como musicalmente hablando. Ya conocí a alguno de los integrantes de la banda que tenemos aquí hoy, pues por eso, por su historia, pero bueno, hace unos meses los descubrí, tengo que decir que desde entonces en esta tele somos bastante fans. Hoy tenemos en Plató a Antonio Gómez, integrante de la banda Meliflo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Genial, encantado de estar aquí, la verdad. Encantados nosotros de tenerte, ya llevábamos un tiempo intentando que estuvieseis por aquí, porque bueno, ya te digo que os descubrí hace unos meses y jolín, qué proyecto tan guay, ¿cómo estás con esto? Pues muy bien, la verdad es que súper contento, a veces es que has complicado las promos fuera de Andalucía, pasa que bueno, estando aquí ahora pues más sencillo, pero bueno, el proyecto pues muy guay, muy contento de poder seguir tocando, al fin y al cabo es un proyecto que comenzamos mi hermano Juanca y yo, así que nada, pues la verdad es que poco a poco, pisando ahí firme, pero despacio y picando mucha piedra de nuevo, ya que bueno, nosotros veníamos de otros proyectos anteriormente y comenzar pues siempre tiene ahí su, bueno, ir con pie de plomo y despacito, pero súper contento la verdad y disfrutando de este proceso. Bueno, lleváis los dos mucho tiempo dedicándoos a la música, pero os viene como desde pequeños o ha sido más con el paso del tiempo? A mí sí, yo empecé violín y guitarra con 6-8 años y luego terminé la carrera, o sea que toda mi vida profesionalmente he estado dedicado a la música, y mi hermano pues desde que comenzó con una banda empezó a tocar la batería, totalmente autodidacta, y también lleva casi toda la vida, solo que él no ha tenido estudios profesionales de música, pero lleva toda la vida dedicándose, de hecho él ha sido el que se ha dedicado luego bien a la música, más profesional, le fue bien. Bueno, Meliflo fue creada en 2019, ¿por qué decidís como dar ese paso y pues lanzaros a la aventura? Porque al final, y siendo hermanos también, que supongo que será también a veces difícil. No, para nosotros es que es muy sencillo porque nos llevamos muy bien y siempre hemos tenido esa sinergia muy guay, tenemos un estudio de grabación juntos, entonces pues simplemente, no recuerdo el momento exacto en el que decidimos montar la banda, pero simplemente en 2019 pues lo hablamos un día y siempre hemos tenido eso de querer crear canciones juntos, de hecho cuando yo era muy muy pequeño, era un bebé, mi hermano me saca 8 años, hicimos ya como una maqueta y hay una foto de promo y yo tendría 6 años, o sea, no tenía sentido. Siempre nos ha gustado mucho eso, entonces pues bueno, en 2019 decidimos juntarnos y formar este proyecto. ¿De dónde viene el nombre de Meliflo? Pues lo mismo, un día buscando diferentes opciones, dimos con esta palabra que en castellano estaba en desuso y bueno, pues Meliflo significa en cuanto al sonido como algo dulce y así, y nos gustó, pues bueno, la excepción de esta palabra y su significado y su sonoridad y simplemente pues decidimos escoger este nombre, ¿no? Tiene mucha más trascendencia. Bueno, estuviste, anteriormente estuviste en una banda, ¿no? Que se llama Casa Sola. Así es. ¿Qué tal la experiencia y qué diferencias encuentras en lo que estás haciendo ahora? Hace mucho tiempo de eso, pero bueno, pues una banda que formé con amigos en Córdoba y que bueno, también llegamos a hacer muchos conciertos, a firmar con discográficas y demás y bueno, pues lo pasamos muy bien. Es, digamos, diferente, pero sí es verdad que yo en todas las bandas en las que he estado siempre hemos intentado tener esa comunión de que al fin y al cabo sea un grupo de amigos porque en el camino te encuentras tantas piedras que si no formas esto con amigos pues la gente se echaría atrás, que muchas veces pasa, porque es tan complicado sacar un poco la cabeza y mantenerte ahí firme que si no tienes al lado gente que está dispuesta a darlo todo y son tus amistades verdaderas y demás, pues no tiene mucho sentido. Al fin y al cabo te lo pasas muy bien, pero luego hay otros muchos ratos que no dejan de ser un curro y puede haber muchas rencillas ahí entre uno y otro, entonces pues Casa Sola también se formó así y Meliflo hará básicamente lo que es un grupo de amigos, en mi caso que son todos amigos míos y entre ellos, entre sí, son amigos pues por ese enlace que tienen conmigo y pues bueno, en eso sí sé que se parece bastante, que al fin y al cabo hacemos música entre amigos. Y cuando surge un problema, por ejemplo, en la banda con tu hermano, ¿cómo lo solucionáis? Bueno, pues nos solemos pegar, nos solemos pelear. No, pues simplemente hablando las cosas, tenemos mucha confianza y al fin y al cabo es un 50-50. Entonces pues hay que saber también dar el brazo a torcer en muchas cosas, porque en un proceso creativo, como por ejemplo un disco, pues yo qué sé, la portada te gusta a ti más y la ves hiper clara, confío en tu criterio. Yo no la veo, es como hay un trance que tienes que pasar que es complicado, pero luego dices, pues mira, confío en ti o si hay que elegir cuatro cosas, pues yo elijo dos y la veo clara, te dejo a ti que elija otras dos, ¿sabes? Entonces pues bueno, es bastante sencillo en ese caso y si hay algún problema, pues bueno, como con cualquier otro problema, pues hablando las cosas se pueden solucionar. Bueno, al inicio del programa te decía que algunos integrantes de los que sois ahora Melifo ya los conocía, porque bueno, tu hermano estuvo en el maravilloso grupo Super Submarina, pero tú también he leído que estuviste trabajando con ellos en su última gira, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de aquella etapa? Pues muy bonita la verdad, fue algo, a mí me pilló muy chico, con 21 años, y bueno, pues disfrutándola mucho, porque al fin y al cabo ellos son mi amigo de toda la vida, de mi hermano, por ende, pero yo con ellos desde que tengo uso de razón he compartido vida, entonces pues fue muy bonito, lo disfrutamos mucho y aprendí también mucho que con esa edad, pues que te brinden la oportunidad de estar ahí presente, estuve trabajando también como técnico en escenario, tanto como tocando con ellos, hombre, pues es una oportunidad y un disfrute que eso se queda siempre ahí marcado para siempre. Bueno, los que somos fans sabemos todo lo que pasó, no quiero entrar excesivamente en detalles, pero ¿cómo se afectó, sobre todo a tu hermano y a ti, el accidente? Pues fue una etapa muy complicada de nuestra vida, que gracias a Dios salió todo bien, que lo más fácil era que no hubiese salido bien, y es casi un milagro que se pueda contar, pero bueno, yo por suerte no fui en el coche, que tenía la facilidad de que hubiese pasado, porque viajaba en ese coche toda la gira. ¿Y por qué decidiste no viajar? Cosa de la vida, unos conciertos antes, los dos músicos de apoyo que llevaban, que éramos Gabriel Casanueva y yo, pues decidimos no viajar en ese coche, porque íbamos muy apretados, básicamente. No tenía mucho más calentamiento de cabeza, y ese día podía haberme bajado y no tenía la maleta. Pero bueno, fue una etapa complicada, muy difícil, como te puedes imaginar, pero bueno, de todo se sale y ya está, estamos aquí para contarlo y para seguir viviendo nuestra vida, que a no aves poco. Y desde aquí les mandamos un abrazo gigante. Por supuesto. ¿Crees que en parte Meliflu es un poco como una continuación de Súper Submarina? ¿Tiene algo que ver? No me gusta verlo así realmente, porque tampoco hay que separarlo, es decir, es de donde venimos y ellos, pues bueno, Jaime también estará con nosotros tocando, entonces forma parte de nuestra vida, sería una tontería separarlo completamente porque no tiene sentido. Pero no creo que sea una continuación, al fin y al cabo, pues ya está, es un proyecto, no hay que darle mayor trascendencia que a un proyecto musical, que arrancamos mi hermano y yo con amigos y ya está. Bueno, entre estos amigos, quería nombrarlos, son Edu, Jaime y Juana, que están con vosotros en la banda. ¿Cómo está siendo la experiencia de, pues habéis tocado por muchísimos sitios, ¿cómo está siendo la experiencia de tocar con tus amigos por tantos sitios? Es muy guay, al fin y al cabo, pues nos lo pasamos muy bien y estás en gira, a veces cansado, pero mola muchísimo, entonces pues estás con tus mejores amigos ahí tocando y haciendo música y sacando el proyecto y que la gente pues te dé ese feedback positivo y tal, pues es muy guay la verdad, poder tocar en tantos sitios y de nuevo volver a la carretera y encontrarte pues con tanta gente también querida en los escenarios, en fin, pues es muy guay, muy chulo. Y también ver la respuesta de la gente, porque yo creo que desde un primer momento están ahí para vosotros, porque hacéis una cosa muy guay, ¿cómo son de importantes la gente que os sigue, que canta vuestras canciones en los conciertos? Hombre, pues lo es todo para nosotros, sin ello no tendría mucho sentido, o sea, para nosotros el hecho de hacer música de por sí ya tiene sentido, pero lo que le da un poco sentido a todo es la gente, ¿no? Y que la gente haga suyas las canciones, que de repente alguien se ha hecho un tatuaje con una letra, todo eso le da sentido un poco a lo que haces, que a veces te puedes perder un poco actualmente en todo el tema números y estadísticas y no sé cuánto, y al fin y al cabo esa gente que está escuchando tu música y es lo más importante, si no, no tendría mucho sentido. ¿Tenéis muy presente este tema de los números? Pues yo ya he aprendido a pasar bastante, la verdad, pero sí es cierto que para todo la gente lo tiene en cuenta, o sea, hablando del mundo de la industria, que está muy presente, pero para mí es algo que debe importar poco, porque puede llegar un momento en el que te vuelva un poco loco. Quería que me hablases, porque me emocioné bastante, el día que tocasteis en la Plaza del Trigo, en el sonorama, ¿cómo viviste aquel momento? Pues fue muy bonito, hay ciertas veces que cuando hay hitos en la carrera de músico, por lo menos en mi caso, no sé, tocar en el Wissing Center o ahí, que parece como que tuvo que ser la leche, y luego realmente yo creo que se mitifica tanto, que fue increíble y vivimos un momento increíble, pero no sé, o sea, lo disfruté muchísimo, pero bueno, al fin y al cabo, de repente un día en, yo qué sé, en Galicia, en un sitio súper pequeño, con poca gente, disfruta mucho también. Fue increíble que nos diera la oportunidad de poder estar ahí en el Trigo, y también con Ar de Bogotá, que cantaron con nosotros un tema y demás, y fue súper bonito poder volver a esa plaza, mi hermano pues llevaba mucho tiempo sin tocar, y yo era la primera vez que lo hacía, así que fue la leche, porque siempre hemos ido muchas veces al Sonorama, a un festival al que tenemos mucho cariño, y poder estar ahí, pues es una pasada la verdad, que es mucha gente que ya le gustaría, entonces pues lo disfrutamos mucho la verdad. Bueno, empezasteis a sacar proyectos, Pasado Futuro, que salió en 2021, luego llegó Buenaventura, y ya encontramos un sonido un poco más rockero, ¿no? Podríamos decir. ¿Crees que estáis en el camino de este sonido? Yo creo que sí, porque al fin y al cabo empezamos haciendo algo que se diferenciara un poco de Super Submarina, ya no por diferenciarse en sí, sino porque nos apetecía hacer otro tipo de cosas, explorar un poco también, al ser dos personas pues no te permite tampoco hacer sonido de banda, y al fin y al cabo hemos llegado al punto en el que estamos haciendo lo que sabemos hacer, y lo que más nos gusta, lo que más disfrutamos haciendo, que es canciones redondas que se puedan defender, por ejemplo, con una guitarra y voz, y sonido de banda de local, sobre todo en este último disco que sacaremos en 2025, pues sonido de grupo, o sea, cada uno con su personalidad, y tocando en el local, y que es lo que más nos gusta y lo que sabemos hacer. Bueno, me nombrabas ese próximo disco, que va a salir en 2025, vimos una pincelada en Rosario y Varela, te quería preguntar un poco por esta canción, bueno, está producida por Paco Salazar, ¿cómo fue hacer esta canción? ¿de qué nos habla? y va a tener relación de lo que vamos a hablar ahora, que acaba de salir nuestro último single Calavera. Bueno, pues esta canción habla de dos personajes, que se centran en la ciudad de Granada, entre las calles de Virgen del Rosario y Varela, en la que pasan una noche de locas, hemos intentado como contar una historia en cuatro capítulos, en cuatro primeros lanzamientos single, que saldrán antes del disco, y que engloben un poco todo el concepto del disco, y pues este primer capítulo de Rosario y Varela, básicamente cuenta esa historia de dos personas que están en Granada, y que pasan una noche increíble, se conocen por primera vez, y viven momentos que no quieren volver a casa, y tienen esa amanece, y bueno, pues están los dos disfrutando y estando juntos ahí en ese momento. ¿Por qué crees que decidisteis sacarla como primer single? Al fin y al cabo, se pone en conjunto con la discográfica, y nos presentaron como un proyecto de los primeros lanzamientos, y coincidimos justamente en lo que creíamos que debía ser, y nada, pues comentaron ese primer lanzamiento, y nosotros lo veíamos claro, también nosotros lo pensábamos así, y creo que engloba un poco en la sonoridad del disco, y también le da ese carácter alegre también, y para que el público empiece a entrar en esa sonoridad, luego ya pues siempre en un disco hay canciones que dan pinceladas, se salen un poco de la norma, siempre hay algunas que tienen más claro, como que tienen esa estructura de single, y creíamos que Rosario Guarela era, llevamos dos años sin sacar música, y creíamos que era buena canción para comenzar. He leído que queríais llevarla por un camino emocionante, pero fiestero, la defines en cuanto a sonido así, ¿no? Eso en Calavera, sí. En Calavera, el segundo adelanto que hemos sacado, pues lo mismo es la continuación de esta historia, de estos dos personajes, en la que se mueven en un ámbito más de fiesta, en un garito, y esta persona que nada más entra al garito, pues la ve y tiene ese veneno, esa peligrosidad, y queríamos llevarla por un camino un poco más oscuro, porque es cierto que, por ejemplo, Rosario Guarela tiene mucha luz, mucho más brillante, y Calavera pues tiene ese rollo ahí, rocabili, oscuro. El nombre lo dice un poco, ¿no? Ya te lleva, o sea, también eso hemos querido mostrarlo un poco en el disco, ¿no? Llevar también el arte, ¿no? Que lo ha hecho la cabeza de las nubes, que nos encanta, pues de repente Rosario Guarela es como súper floral, con colores vivos, y Calavera es más oscura, ese rollo, y queríamos llevarlo por ahí, pero nos pedía mucha fiesta la canción, la verdad. Bueno, literalmente acaba de salir, hace absolutamente unos pocos de días, si te parece vamos a escucharla un poco, y ver el vídeo que habéis preparado. Perfecto. Es veneno que llevo dentro, la calavera tatuada en el pecho, eres la espina que me he clavado, el rodimérico lo he derramado. Todos se dicen que basta ya, que tu carisma no vale nada, si ya no tienes con qué jugar, te dejo un cachito para disfrutar. Todos bailando, todos sudados, todos tan locos como descritados, todos perdidos, todos tan raros, la drogadora que te ha me encantado. Todos bailando, todos sudados, todos tan locos como descritados, todos gozándose la una noche más. Eres veneno que llevo dentro, la nicotina que me engancha lento, eres la magia, eres la magia. Bueno, lo primero, enhorabuena de mi parte, por la parte de todo el equipo, porque nos ha encantado. Gracias. ¿Cómo ha sido el proceso de creación? ¿En el dentro del grupo tenéis como roles establecidos de yo compongo, tú metes la guitarra? ¿Hacéis todos un poco todo? Normalmente compongo yo, hago la canción, suelo llevar la estructura casi entera, pero por ejemplo, en este disco y también en los anteriores, pues de cara a ciertos arreglos, de repente, pues yo que sé, traigo una estrofa, lo más normal es que traiga la canción completa, con letras y música, pero es cierto que hay veces que, por ejemplo, a lo mejor, pues está la estrofa, pero no encuentro el estribillo y pues llega Juanan o Jaime y de repente aportan, o Juanca, y aportan ahí, de repente, una idea, un arreglo, o algo de letra. En muchas de las canciones del disco nuevo también hemos trabajado juntos ciertas letras y ciertas melodías, pero es cierto que el grueso de la canción lo suelo llevar a guitarra y voz y luego vemos impresiones, la cambiamos y tal, pero suelo componer ellos. Componer tú. Te quería preguntar, como penúltima pregunta, ¿qué es triunfar o qué es el éxito para ti? ¿Crees que has triunfado? ¿Qué habéis triunfado? Para mí el éxito, básicamente, es justo lo que tenemos nosotros ahora, poder desarrollar una carrera que te permita, económicamente, poder estar en activo, pero sobre todo, sobre todo estar tocando con mi hermano y con mi amigo. O sea, para mí no hay mayor éxito que ese. Que luego llegue más la música que podamos hacer o menos, eso lo hace la gente. Yo me quedo con poder seguir en activo haciendo música, que no es fácil, y tocando con ellos y estando con ellos viviendo mi vida. No tiene mayor... En cuanto a este próximo disco, ¿qué me puedes adelantar un poco más de él? ¿Está todo producido por Paco Salazar? Sí. Grabamos en estudio 1, seis de las nueve que tendrá, y las otras tres pues las grabamos en Baeza, en La Viña, y todas están producidas por Paco Salazar, que, pues bueno, como todos saben, ya es un gran productor y ha sido increíble poder trabajar con él, que antes trabajábamos normalmente en nuestro estudio nosotros autoproduciéndonos. Ah, ¿os autoproducíais? Sí, menos al comienzo que trabajamos con Víctor Cabezuelo y Manuel Cabezalí, el grueso de nuestras canciones se ha hecho toda en nuestro estudio y autoproducida por nosotros. Entonces teníamos muchas ganas también de salir un poco de nuestro estudio, trabajar con alguien como Paco, que ha sido pues muy enriquecedor, y eso. ¿En cuanto a sonido? Pues va en el camino un poco de... Estoy sonsacándote. Va un poco en el camino de lo que habéis podido escuchar hasta ahora, que es más sonido de banda, más guitarrero, y bueno, tiene muchas atmósferas y ese sonido que ya se aleja bastante de los sintetizadores y se acerca más a lo que es un sonido de rock. Bueno, pues estaremos muy pendientes, tenéis que escuchar a Meliflo porque son increíbles, como último favor que te voy a pedir, quiero que mires a esta cámara de aquí, y quiero que les des un consejo a todas esas personas que quieren lanzarse al mundo de la música y empezar en esto, ¿qué les dirías? Bueno, pues que es algo muy bonito y que, bueno, que lleva mucho trabajo y más a día de hoy y que es muy complicado sacar la cabeza porque hay mucha gente intentándolo, pero al fin y al cabo te deja unas lecciones de vida y un aprendizaje y un disfrute que eso no lo cambia, no lo cambiaría por nada el mundo, así que darle caña. Bueno, pues ahí os dejamos con ese consejo de Antonio. Os voy a dejar con él tocando un acústico Rosario y Varela, pero antes nada, agradecerte que hayas venido, espero que te lo hayas pasado bien. A ti, genial. Te esperamos aquí siempre, a todos, a ver si podéis venir todos. Ojalá, ojalá. Y a todos ustedes, no olviden que la música está en todas partes y la música nos cura, especialmente en nuestros peores momentos, de esto sabe mucho esta banda y nada, os dejo con Antonio. Mar del sol parador, los motores ardiendo, el primer rayo de luz matador, el frío ante los ojos contentos, sobran las palabras, resplandor por tu voz en Rosario y Varela, me rentaba otra, las terrazas vacías nos echan de todas, y no quiero volver a casa. No quiero volver a casa. En este incendio, siempre arde el mismo cuerpo, lo que se esconde por dentro es que me saques a bailar, quedarnos con la voz rota, abrazar algún cliché en cualquier sitio de Europa, que me saques a bailar, quedarnos con la voz rota, abrazar algún cliché en cualquier sitio de Europa. ¡Suscríbete! 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 En este incendio Siempre arde el mismo cuerpo Que me saques a bailar Quedarnos con la voz rota Abrazar algún cliché En cualquier sitio de Europa Que me saques a bailar Quedarnos con la voz rota Abrazar algún cliché En cualquier sitio de Europa Que me saques a bailar Que me saques a bailar